Vamos caminando al encuentro del Señor Largo caminar por el desierto bajo el sol No podemos avanzar sin la ayuda del Señor Juntos como hermanos, miembros de una iglesia Vamos caminando al encuentro del Señor Asegura mis pasos con tu promesa, Señor Que ninguna maldad me domine Tengan todos muy buenas tardes Buenas tardes, Padre Sean todos bienvenidos a esta Eucaristía de este miércoles de la semana tercera de la Cuaresma Tengan la bondad y toman asiento, por favor Quienes me acompañan aquí en la parroquia San Juan María Vianney Hoy oramos por la vida y cumpleaños de Margarita José García Barrios La vida y cumpleaños de ayer Dios la bendiga abundantemente Y aquí con toda su familia que hoy la acompaña También el cumpleaños del joven Samuel de Castro Álvarez En sus nueve años de nacido Le encomienda a su tía Viviana Bendiciones para Samuel La salud de don Jorge Jaramillo Le encomiendo a su esposa Alma De don Carlos Murgas De Jessy Guerrero Doña Celia Andrade de Jaraba De Pilar Isabel Oviedo de Múnera Maritza Díaz Iberia Castro De Judí Ester Salud de Clarice Herda De Stephanie Martelo Afife Bernal Clara Inés García Rodríguez Y de Doris Dávila Jiménez Las intenciones por la residencia de Valery Arzusa Millán La familia Vanegas Reyes Las intenciones de Ángelo Las intenciones laborales de María Carolina Rizapolo Las matrimoniales de Ángela Patricia Y su novio Luis Carlos Farelo Las intenciones de Miriam Hillera Hoy miércoles a la Virgen Rosa Mística Santa Rita de Casa de San José De la familia López Peña y Catia López Por la protección de la familia Peña Maestre Acción de gracias Acción de gracias por la aparición del joven Andrés Felipe Núñez González Acción de gracias a María Auxiliadora Por la protección de la familia Guarín Martínez A los corazones de Jesús y María La familia Costa Don Luis Fernando Juan José Alberto Alonso María Cecilia Las intenciones de María Claudia Juliana y Carolina La salud de Marco José Ahumada Sandoval De sus hijos Camilo María Alejandra y Juliana Los encomienda Doña Fabiola a su esposa y madre Salud y protección de los proyectos de las familias Morales Serje Chau y Ahumada John Cuomo Madre Cuomo Bienestar y éxitos de la familia García Rodríguez La familia Cormane Y Cerda Rebollero Hoy hace ocho días El señor llamó a su presencia en Estados Unidos A la señora Regina Verano Fandiño Que ellos hayan tenido la oportunidad de celebrar la Eucaristía por ella De manera especial Nosotros la encomendamos aquí desde Colombia Acompañamos a su familia Los que están aquí Y los que se encuentran allá En su pérdida Pero le pedimos al señor La alegría de la vida eterna Para Doña Regina Y para ustedes El consuelo de la esperanza Que da la resurrección de Cristo Hermanos difuntos Mi amigo Don Juan Pablo García Barceló En sus cuatro años es fallecido Encomendamos al Sagrado Corazón Que acogió mucho esta devoción Alfonso Luis Donador Noriega Hace 15 días que falleció Doña Ana Robles Donán Ana Robles Memoría de su cumpleaños Perdón Isabel Bustamante Donán En sus siete meses Rosa Bustamante Donán En sus trece años Elvira Bustamante Donán En su natalicio Piedad Sade Cormane Un mes de fallecida Nicolás Javier Molina Deraoz Alfonso Acosta Bendec Ginio Ciudad Acosta Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Elodia Rosa Sandoval Emilio Ahumada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Jorge Zagarra Galo Serje Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo y Jacob Acosta Y mi padre Luis Díaz Ávalo Mi hermano Luis Díaz Muñoz Oramos por cada uno de ustedes Que son los benefactores Bienhechores Amigos Y feligreses de esta comunidad parroquial En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La paz y la esperanza de Dios Padre El amor de Cristo Jesús Hijo bendito y del Espíritu Santo Estén con ustedes Y con tu Espíritu Hermanos Pidamos al Señor Que nos dé la gracia Del perdón Para poder entrar dignamente En esta Eucaristía Y seguir este camino Cual es mal Señor Ten misericordia En nosotros Porque hemos pecado Contra ti Muéstranos Señor Tu misericordia Danos tu salvación Dios que es todopoderoso Tenga misericordia En nosotros Perdone todos Nuestros pecados Y nos lleve un día A su lado A la vida eterna Amén Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Señor, instruidos por las prácticas de la cuaresma y alimentados con tu palabra, concedernos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo les enseño para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de sus padres les va a dar. Miren, yo les enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor mi Dios para que los cumplan en la tierra donde van a entrar para tomar posesión sobre ella. Obsérvenlos y cúmplanlos, pues esa es la sabiduría y la inteligencia que de ustedes a los ojos de los pueblos, los cuales, cuando tengan noticia de todos estos mandatos, dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación porque donde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos y donde hay otra nación tan cercano que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy Pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas Cuéntasela siempre a tus hijos y nietos Palabra de Dios Te alabamos Señor Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Glorifica al Señor Jerusalén Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Glorifica al Señor Jerusalén Anuncia su palabra Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Habla Señor Dame tu mensaje Habla Señor Dame tu verdad Tus palabras Señor son espíritu y vida Tú tienes palabra de vida eterna Habla Señor Dame tu mensaje Habla Señor Dame tu verdad El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo dijo Jesús A sus discípulos No crean que he venido a abolir la ley Y los profetas No he venido a abolirla Sino a darle cumplimiento En verdad les digo Que antes pasarán el cielo y la tierra Que desde cumplirse hasta la última letra Bautil de la ley El que se salte uno solo De los preceptos menos importantes Y lo enseñe hacia los hombres Será el menos importante en el reino de los cielos Pero quien los cumple y enseñe Será grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pueden sentarse Yo quedé como muy tranquilo Cuando aprendí Que este texto que dice Jesús aquí Está unido A una de las palabras de Jesús En la cruz Todo está cumplido Y quedé muy tranquilo Porque como muchas personas Pues tenía esa inquietud en mi corazón Si Jesús dice aquí Caramba Que las letras Que las palabras Que las comas Que las tildes De la ley Cuando Jesús habla de esto Se refiere a la ley del Antiguo Testamento Van a cumplirse Que no vienen a abolirlas Tienen que cumplirse Hasta la última letra o tilde Y uno dice Pero nosotros no las cumplimos Nosotros no nos vestimos Como dice el Levítico Nosotros no actuamos Como dicen los números No nos portamos Como dice el Éxodo Ni hacemos lo que dice el Deuteronomio Es porque esas leyes Al que Jesús cumplirlas Aquí lo dice Yo vine a darles cumplimiento A darles plenitud A darles perfección Y en la cruz de Cristo Él le dice al Padre eso Padre ya Tu ley Tu palabra Hasta la última coma Hasta la última tilde Ya está cumplida Y dicho eso Espiró Uno de los evangelistas Dicen así Y uno dice Vea Jesús estuvo tan pendiente Que esto fuera verdad Que inclusive Otra preocupación Que algunas personas tienen Es decir Que si Jesús dudó En la cruz De su Padre Dios Cuando le dijo Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Piensen ustedes en esto Él no dijo Padre mío Porque me has abandonado Porque Padre mío Se dio una razón De Jesús De Él Y cuando habla con el Padre Padre a tus manos En el comienzo de mi espíritu Así le llaman a Jesús A su Padre Dios Cuando dice Dios mío Dios mío Porque me has abandonado Jesús está cumpliendo Hasta la última coma Hasta la última tilde De la ley Diciendo el Salmo 29 Efectivamente Que es el Salmo Del Mesías sufriente Que le dice Al Padre Dios así Y Jesús No usa Padre Padre Porque me has abandonado Porque el Salmo No dice Padre Padre Dice Dios mío Jesús cumple Hasta el momento De su angustia Y su muerte Cumple esta última palabra Inclusive De las últimas palabras De Jesús Recuerden ustedes Cuál es Dice el evangelista Y para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Esa palabra También está En la ley de Dios También está En el Antiguo Testamento Tengo sed Y para mi sed Me han dado vinagre Para mi Tengo la garganta seca Como una teja Dice la lectura De la palabra antigua Entonces Jesús da ese cumplimiento Jesús es el que dice Ya todo está cumplido Como dice San Pablo Al momento de Jesús Cumplir una norma Una ley Ya la cumplió Ya no tiene vigencia Ahora la vigencia Es la ley del amor Que tiene Jesús Sin embargo Fíjense Desde el Antiguo Testamento Ya Dios viene Mostrándonos a nosotros Los hombres Que su ley Es una ley del amor Hoy lo que escucharon ustedes Es un texto Del Deuteronomio En la Biblia Hay cinco libros Que tienen leyes Bueno Cinco libros Que se consideran Las leyes de Israel Pero Las leyes De verdad Las tienen Tres libros De esos Que es Los números El Levítico El Deuteronomio El Éxodo Tiene algunas leyes También Pero Principalmente Esos tres Sin embargo Los israelitas Consideran Que los cinco Primeros libros Según la ley Incluido el Génesis También ¿Qué pasa con esos libros? Ustedes se dan cuenta Que Jesús Pero No Está diciendo Ningún atrevimiento Aquí Jesús era más fans De las leyes Del Deuteronomio Que de las leyes primeras Cuando Jesús Habla con el diablo En las tentaciones Los textos Que Jesús utiliza Para combatir El demonio Son tomados Del Deuteronomio De ese libro Que hoy leímos ¿Y qué tiene que ver Con eso? Ya Jesús Se dio cuenta Porque Jesús Es la palabra De Dios Hecha carne Y nosotros también Que las leyes Que están En el Deuteronomio Son las mismas Que están antes Pero tienen Otra presentación Tienen otra forma De que tú Las asumas Si tú te vas Al Génesis Por ejemplo En el Génesis Hay algunas cosas Que aparecen allí Te dirá el Señor En el Génesis Más o menos La tesis es esta Vas a cumplir Estas leyes Que están aquí Porque tú eres Hijo de Abraham Tú eres El pueblo Que yo escogí Punto ya Si vas al Éxodo Las pocas leyes Que hay en el Éxodo Pero si las hay Te va a decir El Señor En el Éxodo Tú vas a cumplir Estas leyes Porque tú tienes Que ser un pueblo Organizado Tienes que dejar De ser La chusma La perrata Que salió de Israel Corriendo De Egipto Por el mal muerto Si Y te vas a convertir En un pueblo Organizado Así que me hace El favor Me cumple Estas leyes Porque ustedes No son cualquier Perrata ahí De gente Las leyes del Éxodo Buscan que el pueblo Se constituya Como un pueblo Y no como un montón De gente Que salió Una horda ahí De gente Huyendo Si vas al Números Que en los números Hay leyes también Te van a decir Tú vas a cumplir Estas leyes Para que Dios Te pueda seguir Protegiendo en el desierto Porque en el desierto Estás en peligro Para que seas un pueblo Caminante del desierto Para que seas un pueblo La mayoría de las normas Que están en números Y las anécdotas Son del desierto Tienen que ver con el agua Tienen que ver con El alimento Tienen que ver con Las piedras Tienen que ver con Los enemigos Tienen que ver con Todo lo que es La experiencia De ese pueblo En el desierto Pero si te vas Al deuteronomio ¿Qué te va a decir Dios ahí? Vas a cumplir Estas leyes Porque yo Que te amo tanto Te las doy Para que tengas vida Esa es la tesis De deuteronomio La tesis es Vas a cumplir Estas leyes Porque estas leyes Te dan vida Cúmplas Víjito No te me desvíes Ni a derecha Ni a izquierda Porque si las cumples Yo voy a poder Responder por ti Porque te quiero mucho Y te quiero cuidar Y te quiero salvar Esa es la forma Como Dios presenta La ley En el deuteronomio Dígame si no se parece Más o menos Al pensamiento de Jesús Por eso Jesús Cuando se va a referir A la ley Del antiguo tratamiento Casi siempre se refiere Al deuteronomio Porque es La forma Como más cercana A lo que Jesús Nos está mostrando De la ley Y por eso Jesús Cumple hasta la última Letra Hasta la última tilde De la ley La cumple Y ya le puede decir Padre Ya todo está cumplido Y entregar su espíritu Eso lo vamos a ver Ahorita en la Semana Santa Seguramente En una de estas Predicaciones Que nos van a hacer Algunos hermanos nuestros En las siete palabras Usted Acojase a la ley de Dios Que es la ley del amor Que es la ley de la gracia Acojase a lo que Jesús dice Y si usted No, es que a mí me encanta El antiguo tratamiento Bueno, vaya y mire Con cuánto amor Dios preparó El Nuevo Testamento Con cuánto amor Dios preparó La ley de Jesús A través de esas normas Y esas leyes Que fueron evolucionando Que fueron cambiando Que fueron presentándose De forma distinta Pero que al final Todas desembocan En la única ley Más importante En la única ley Verdadera Que es la ley del amor Dejense amar por Jesús Amen El amor de Jesús Y verá que usted Cumple el Deuteronomio Los números El Levítico Amen Faltó decirles El Levítico El Levítico es Cumple las leyes Para que seas Una persona pura Para que seas diferente De los impuros pueblos Que están por aquí Y seas una persona pura El Levítico Va en la línea De la pureza Pero Jesús Te va a decir Que la pureza Está en tu corazón Alabado sea el nombre Del Señor Alabado sea Para siempre Alabado sea Para siempre Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo De pan Y en un poco De vino Solo en ti Solo en ti Oh Jesús El amor Que comprende Y perdona Solo en ti Oh Señor Hay amor Verdadero Oh Jesús Quiero amar Como tú Quiero amar Hasta el fin Como tú Oh Señor Dale vida Mi amor Con tu vida Eres tú Jesús Eres tú Eres tú Eres tú En un trozo De pan Y en un poco De vino Oren hermanos Conmigo Para que Nuestro sacrificio Unido al sacrificio De Jesucristo Sagrada habla Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Con la ofrenda De estos dones Señor Recibe las súplicas De tu pueblo Y defiende De todo peligro A los que ahora Celebramos Tus misterios Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Bendecir tu nombre Padre rico En misericordia Ahora que nuestro Itinerario Hacia la luz Pascual Seguimos los pasos De Cristo Maestro y modelo De la humanidad De la humanidad Reconciliada En el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo Para que a través Del desierto Cualesmal Llegados a la montaña Santa Con el corazón Contrito y humillado Revivemos nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocado para bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por esos signos De salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos el cántico De tu alabanza Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor De la creación Con gloria y honor Regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor De la creación Con gloria y honor Regalas al hombre Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Y que sea bendito quien viene en su nombre Quien viene en su nombre, quien viene en su nombre Santo eres en verdad Señor y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo Cuando él iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Toma y come todo usted Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío De mismo modo acababa la cena Tomó el cáliz con el vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el que algemi sangaré Sangre de la alianza novia eterna Que sea derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es hermanos el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa de tu muy amado Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida Alcalde de la salvación Te damos gracias Gracias porque nos hiciste dignos Estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participaremos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas Padre A tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Como señor Víctor A todos los pastores Que con fe venan Por tu rebaño Llévalos a la perfección Del amor De la caridad En esta tarde Recuerda a todos Tus hijos difuntos A tu hija Regina Verano Fandiño A quien llamaste Hace ocho días A tu presencia Al amigo Juan Pablo García Barceló Alfonso Luis Donado Noriega Ana Robles Isabel Bustamante Rosa Bustamante Donán Elvira Bustamante Piedad Saade Nicolás Javier Morina Alfonso Acosta Ginny Ocio Gilberto Cerda María Eugenia Parodi Herodia Rosa Sandoval Emilio Mada Manny Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Jorge Zagarra Galo Sergi Hernán Navia Leonor Jacir Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Cuyo a fecero tú conociste Admítelos En la contemplación de tu rostro En el cielo Y llevarlos a la plenitud de la vida En la resurrección Ten misericordia de todos nosotros De la vida y cumpleaños De Margarita José García Barrios Y de Samuel de Castro Álvarez Ten misericordia de todos nuestros enfermos De todos los planes y proyectos De las familias oferentes Ten misericordia De todas las personas Que son nuestros bienhechores Benefactores y amigos Y así con María La Virgen Bienaventurada Su esposo El patriarca San José Los apóstoles Y mártires Cuanto cumplieron tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos debes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Señor Y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor Por tu misericordia infinita Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Tuy es el reino Tuy el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús Que dijiste a tus apóstoles La paz les dijo Mi paz les doy No veas pues nuestro pecado Sino nuestra fe en ti Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo El Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Jesucristo Es nuestra paz Dense la paz Corberos de Dios Que quitas el pecado del mundo Tanos la paz Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Bienaventurados ustedes invitados Al banquete de bodas Del cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Batará para sanarme Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo En tu presencia Señor Amén Amén Hoy aquí estamos Pidiendo perdón Pidiendo no sales Pidiendo tu amor Hoy aquí estamos Pidiendo Señor Llena este espacio En mi corazón Bendito Señor Bendito Jesús A ti el honor Y la gloria Bendito Señor Que grande es tu luz Queremos tu amor Nos transforme Nos llene y nos sale Queremos de ti Queremos de ti De ti De ti Hoy aquí estamos Bendito Señor Diciendo tu nombre Que es todo poder Que es todo poder Manda tu espíritu Nos dé su calor Nos haga de nuevo Conforme a su ley Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Bendito Señor Que grande es tu luz Queremos tu amor, nos transforme, nos llene y nos sale, queremos de ti. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, que grande es tu luz, queremos tu amor, nos transforme, nos llene y nos sale, queremos de ti, de ti. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Bendito Señor, bendito Jesús, a ti el honor y las gloria. Bendito Jesús, a ti el honor y la gloria. Compartido a la presencia del Señor, Regina Verano Fandiño, mujer virtuosa, creyente, luchadora, incansable, comprometida con lo que más amaba, retadora y guerrera. Fuiste excelente hija, esposa, madre, tía, prima y una amiga ejemplar. Diste lo mejor de ti a todos los que te rodeaban. Puede que tu paso por el mundo fuera fugaz, pero la llama que dejaste encendida es inapagable. Tu ausencia duele más cada día que pasamos sin ti, pero nos conforta saber que pasaste a la mejor vida, a la eterna. Te extrañaremos siempre y te llevaremos nuestros corazones y recuerdos. Dios nos dé mucha fuerza. Te amamos tus hijos, tus padres, hermanos, primos, sobrinos y demás familiares. Descansa en paz, regí. Entiendo que hay un grupo de familia que está aquí en Colombia y que a través de este mensaje quiere unirse a los que están, pues, en el extranjero. Dios, como digo yo, alcanza para todos y Dios llega a todos también. Con seres, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Con seres, señores, descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros amados difuntos, Regina Verano Fandiño, Juan Pablo García Barceló, Alfonso Luis Donado Noriega, Ana Robles, Isabel Bustamante Dunán, Rosa Bustamante Dunán, Elvira Bustamante Dunán, Piedad Saade Cormane, Nicolás Javier Molina de la Voz, Alfonso Acosta Vendez, Gineo Ciudad Acosta, Gilberto Cerda, María Eugenia Parodimo Villa, Herodia Rosa Sandoval de Humada, Emilio José Humada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez Castro, Luis Ramón Gómez, Jorge Zagarra, Galo Sergen, Hernán Navia, Leonor Jacir, Eduardo Jacobo Acosta, Luis Díaz, padre Luis Díaz, hijo, por la infinita misericordia y ternura de Dios, descanse en paz. Amén. Oremos con Señor que nos santifique la comida celestial que hemos recibido para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese un momento, por favor. El día de mañana, jueves a las 7 y 45, terminada la misa de 7, tendremos esta hora de adoración eucarística con Jesús sacramentado. Precisamente alrededor de la custodia con Jesús sacramentado, es que hacemos esa coronilla de estas lamparitas de la gracia. Mañana voy a estrenarme una de las que están listas ahí para jueves. Voy a usarlas mañana porque me sirve también para probar que la lamparita no se apaga después. Yo me he dado cuenta que sí funciona muy bien esta versión de este año. Entonces, para que sepan ustedes, si dejan después de la Semana Santa la lamparita de la gracia aquí, se usa allí haciéndole la coronita a la custodia o la barrera que hacemos con ella aquí. O cuando cambiamos estas velas, ponemos de esas en la Eucaristía o en el Santísimo en ocasiones también las tenemos allá. O vigilias que hacemos aquí también las utilizamos. Serán para el servicio de la iglesia. Y si ustedes se la llevan para su casa porque es suya, también hacen bien en llevárselas. Allá la ponen al lado de la Virgencita, las encienden en momentos especiales, no pasa nada, está bien. Les insisto porque ya hemos mandado a traer más de estas y nos han ido agotando, pero ya no vamos a hacer más. Entonces, para que tengan tiempo de ustedes de conseguirlas y no se queden sin su lamparita de la gracia. Tanto estas como las más altas están a su disposición. Este fin de semana, nuestras Eucaristías en horarios normales, excepto el domingo. El domingo cambian, no tendríamos misa de 8 y de 10 de la mañana, solamente la de 12 del mediodía. Y en la tarde, misa de 5 y misa de 7. 5 de la tarde y 7 de la noche. Este domingo 19 de marzo, nada más. Después del domingo siguen sus horarios acostumbrados normalmente. Yo espero que de aquí a este domingo, ya les he entregado el programa de Semana Santa. Ahora sí, ya lo estoy esperando que no nos llegue, siempre se me honra un poquito, pero ya debía de tenerlo en mis manos. Hoy miércoles ya era el último plazo para entregárselos a ustedes. El lunes festivo habrá una jornada de ayuno y oración aquí en las instalaciones de la ADEA. Llega una de nosotros subiendo a las 38B, allá arribita, dirigida por la comunidad de oración Jordán. Ese día por ser festivo, nuestra Eucaristía aquí será a las 10 de la mañana y es el día que se va a celebrar San José. Por cierto, yo decía que era San José, se iba a celebrar aquí en Colombia, no, en todo el mundo. Porque en todo el mundo es el cuarto domingo de cuaresma y entonces se celebrará San José el otro día. Que nosotros, afortunadamente, lo tenemos festivo, es una cosa distinta. Pero si es San José, a las 10 de la mañana. El retiro de la comunidad será el siguiente domingo, sábado 25, aquí en la parroquia. Sábado 25, ya les estaremos diciendo algunas de las indicaciones para ese retiro, como va a ser. Haremos con nuestras amigas de, ¿cómo se llama nuestro grupo de adultos mayores? Dynamics Club, será nuestro conejillo de India, porque vamos a hacer aquí un retiro con ellos el día 21, ¿qué es? 21 campiños de favor, entonces con mucho gusto aquí lo vamos a recibir. Aquí tenemos ese retiro con ellos, un grupo de adultos mayores. De paso, de pronto alguien viene y se quiere integrar a ese grupo. Trabajé con Samira hace ya más de 30 y tantos años, como 40 años, comenzando los adultos mayores. Fue con Samira, con Yolanda y aquí nos encontramos otra vez con los adultos mayores también. Qué bonito eso, gracias a Dios. Y así pues, hasta ahí les digo, porque las demás cosas están puestas en él, en el programa de Semana Santa. Sí me interesa que desde ahora vayan pensando en ese equipo de dos personas que voy a enviar por manzanas a entregar el programa y a dar un mensajito de la Semana Santa, una misión que vamos a hacer, para que la gente conozca no solamente la Semana Santa en la parroquia, sino la misma parroquia como tal, que muchos vecinos no la conocen, que está aquí. Entonces eso será el 24, antes del retiro del 25. Bueno, de pie todos. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Oración sobre el pueblo. Conceda a tu pueblo, Dios nuestro, una voluntad agradable a ti, porque le otorgas toda clase de bienes, al hacerte conforme a tus mandatos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima, nuestra Madre amorosa del cielo, pueden todos ir en paz. Demos gracias a Dios. La cumplimentada Margarita y si está por aquí Samuel o si están por aquí otros cumplimentados, vengan para darle la bendición acá. Tengan feliz noche a todos. Gracias, Padre. Igualmente. En el taller de Nazaret, fue genio y pobre taller. En su labor está José, y el niño quiere aprender. La bora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero aprende a amar y a servir. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Margarita. Cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús.